El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó en el municipio de Sonsón una mesa pública sobre los programas que oferta en la localidad. El ICBF realiza este tipo de encuentros con el propósito de abrir espacios de participación ciudadana y control social a la gestión pública. Los programas que desarrollamos acá en el municipio son el Hogar Infantil, que es el Hogar Infantil Fuente Clara, se atienden 150 niños y niñas. Tenemos centros de desarrollo infantil, dos centros de desarrollo que están en el casco urbano dejando huellas y consentidos y dos que están en el área rural en los centros poblados de La Danta y San Miguel y se atienden 453 niños. Tenemos 10 hogares comunitarios que están en el área rural para la atención de 130 niños. En convenio con la Gobernación de Antioquia se tiene el programa de modalidad flexible que se da para madres gestantes, lactantes y niños menores de 5 años. Este es para el área rural y se les entrega mensualmente un mercado a estas familias. Tenemos aproximadamente 800 beneficiarios. Estos son los programas que se tienen para primera infancia. Tenemos programas para las familias, tenemos familias para la paz, que se atienden 120 usuarios y familias rurales, que es en el área rural y se empieza a desarrollar en el corregimiento de La Danta. Para los programas de protección tenemos hogares gestores, que son dirigidos a niños y niñas que presentan discapacidad. Y tenemos el programa de intervención de apoyo, que es dirigido a niños, niñas y adolescentes, que son remitidos por la Comisaría de Familia, que puede ser por problemas de comportamiento. Según el informe presentado, el único programa que tuvo algunos inconvenientes para dar inicio el presente año fue el de la modalidad flexible, debido a temas administrativos entre la Gobernación de Antioquia y la S. Hospital San Juan de Dios, operadora del programa. Estamos hablando de más de 100 empleos en el territorio sonsoneño, gracias a los programas de ICBF. Tranquilidad para las familias, porque tienen los niños, digamos, en procesos de desarrollo infantil, bastante estandarizados, bastante formalizados y bastante proyectivos, en razón de entregarle a la sociedad unos niños bastante, digamos, desarrollados para hacerle bien a la sociedad. Y entregarle al sistema educativo también unos niños que estén empoderados del proceso de formación y educación. Eso hace entonces que estas mesas sociales de ICBF se constituyan en un factor primordial para empoderar a la comunidad y para decirle también, gracias al Instituto Comunitario de Estar Familiar, por la intervención tan buena que le hace al municipio de Sonzón. Muy satisfecha, muy complacida con el hogar, por el buen desarrollo, el desempeño de todas las profesoras, de ver los niños cada día cómo aprenden, cómo se reflejan en cada una de las actividades que hacen. Agradecerle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que están presentes en el desarrollo de los niños, en su educación, en salud, en todo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una inversión en el municipio de 4.700 millones de pesos para el año 2017, con los cuales son atendidos 3.486 usuarios.